Uy, amorosa, ¿no? También te desahogo. Sin querer te recordé Y sin querer estoy llorando Yo sé, pero es injusto Llorar por un pasado Y alejé, pues comprendí Que era imposible nuestro amor Aun queriéndonos los dos El motivo yo olvidé Desde el día en que eso fue creo a ti No te puedo olvidar Es el timbre Hace de tu voz Lo que perdure mi memoria Tus besos Relicencias de mi dulce pasado El tiempo hace de todas esas cosas Olvidarse Pero en mí Hace tiempo perdón Sin querer te recordé Y sin querer también Cuando estoy Cuando estoy Es el timbre Es el timbre De tu voz Lo que perdure mi memoria Lo que perdure mi memoria Tus besos Es el timbre El tiempo perdón Sin querer te recordé Y sin querer también También Llorando Llorando Estoy Soy Soy Es el timbre Eso… No sé si fue esa honra Tu dónde estás El día que me la presentaron Yo si, tenía un bacho amoroso Andaba en un bacho amoroso Y la verdad yo dije No puede ser Esta canción Me están descubriendo Pero parecía que me la habían hecho En ese momento Yo creo que fue Tú dónde estás Porque no sé si te dan cuenta Que te meto la canción Y la actúo Pero no como actor La actúo porque la siento Ahorita ya no tanto Pero había pasado Había pasado algunos años Pero sí El día que yo la escuché Y se la escuchó un amigo Pero yo la presentó Ayúdame 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 Un abrazo.